Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda tocar la campanita de las notificaciones. Hola amiga, si estás aburrida de ver la misma cama y la misma sábana todos los días, entonces debes conocer estas increíbles ideas que te ayudarán a cambiar el estilo de tu cama de manera muy sencilla y sin gastar mucho dinero. 1. Forro de encaje. Los forros de encajes para tu colchón te van a encantar y van a hacer lucir tu cama de lujo. Si eliges esta idea, tu habitación cambiará totalmente su estilo en un abrir y cerrar de ojos. 2. Forro de colores. Si quieres que tu habitación luzca combinada, entonces elige un forro que combina con el espaldar de tu cama. Todo lucirá armónico y muy original y además, tu cama cambiará ese estilo tan aburrido a algo alegre y colorido. 3. Forro con borlas. El blanco siempre va a ser la opción perfecta para decorar todos los espacios que quieras. Este forro blanco para el colchón, en combinación con borlas coloridas, será hermoso para hacer cambiar, será hermoso para hacer cambiar la cara de tu aburrida cama. Elige todos los colores que quieras. 4. Forro neutro. Combine cada espacio con cada color armónico. Elige un forro para la cama color neutro que combine con todo y tu cama estará completamente hermosa y con un original estilo. 5. Forro con farolados. Puedes también colocar forros con farolados blancos y tu cama cambiará completamente su estilo y su cara. Tanto, que todos se van a dar cuenta y querrán hacer lo mismo que tú. 6. Forro de cuadros. Puedes hacer una hermosa y muy original combinación de estampados de tela, así como ves en la imagen. Tu cama va a estar hermosamente decorada y de lujo. Esta idea te va a encantar. 7. Forro de encajes. Si usas encajes, darás un toque de originalidad a todo lo que es el forro de tu cama. Harás que luzca de lujo y además tu habitación y tu cama no quedarán nada aburridas. 8. Forro liso tradicional. Para estilos menos lujosos, más clásicos y sencillos, puedes usar el tradicional forro de colchón liso y de el color de tu preferencia. Como te dije anteriormente, todo dependerá de tus gustos y tu estilo. 9. Forro con bordado y tejido. Esta idea de bordado con tejido es muy hermosa y lujosa. Tu cama lucirá bella y muy original. El toque puedes ponérselo tú, dependiendo de tus gustos y la decoración de tu habitación. 10. Forro tejido. Si te gusta tejer o quieres un toque más original y atractivo para tu habitación y en especial para tu cama, puedes usar este fascinante forro tejido y dar ese toque único a tu espacio. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y cuéntanos qué te parecieron estas ideas en los comentarios. 10. Forro tejido.